y él necesita mudar si le conseguí una pieza ah usted pensó otras cosas no, no, un hombre muy serio saludos saludos que lo que hay caballero como está moreno como siempre hotel bueno o buen cliente ah, muy bueno vengo, voy a pasar un rato aquí mucha discreción si, si, claro cualquiera que venga preguntando como la gente venga a uno yo no entré aquí no estoy aquí tranquilo vamos rubia mire, ¿qué te pasa que te veo envenenado? sí bueno yo lo vi que entró aquí es morenito que entró con las rubias no, pero sueltese te見て El morenito que entró con las rubias si, si, morenito dígame, immersive majorito es sí, sí co es como un ratito de ratito sí, ese mismo en la número 15 cargado ah la 15 no deja que fui yo no, no deja mamá yo, no sujeto bruto 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 ¡Otra! ¡Espíralo! 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 ¡Usted va a matar al marido suyo! ¡El papá de sus hijos! ¡Ese no es ningún marido mío! ¡Ese es un malpío que le consiguen mujeres a mi marido! ¡Ahhh! ¡Por eso el marido mío lo robó! ¡Estúpidos! ¡Mira! ¡Espérate! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Espérate! ¡Usted la muerde! ¡No! ¿Y quién usted? ¡Su mamá! ¿Y por qué la da? ¡Porque le hizo que no te deje dar de nadie! Ya tu sabes, mi amor. Me está yendo muy bien, gracias a Dios. Políticamente incorrecto, si, tu sabes, me está ayudando. Oye, compré una Prado preciosísima, blanca. Una cosa linda, mi amor. Sí, perdón, déjame terminar con la señora. Pues sí, ya tu sabes, mi amor. Cualquier cosa yo te llamo para atrás. Ok. I love you. ¿Decía así? Que la Prado en el 2007 es suya. Sí, es mía. Que la dejó prendida, ¿oyó? Este palomo. Que de que yo la dejé prendida, yo tengo la llave aquí. ¿Por qué? Porque yo no tengo poca gente que son como locos. Oye, que yo la dejé prendida. Déjame reírme. Amiguitos, ¿por qué? Me dice el chinero que está al lado de la chispeta, que le molesta que usted la dejó prendida. Dígale a ese chinero que se vaya a la porra. Que si cree que yo soy loco, ¿cómo yo la voy a dejar prendida? Si yo tengo la llave. Sí, porque está prendida. Pero por el amor de Dios, yo tengo la llave. Como diablo, yo la voy a dejar prendida, así que hagan el favor y se van ahí. Ah, bueno, déjame ir a los bomberos, entonces. ¿Para que la muevan? No, para que la paguen, que está prendida en candela. ¡Se está quemando! Amorate los cinturones y no te muevan de tu asiento. No toques el control que llegó el entretenimiento.